qué tal cómo están buenas tardes soy jonathan estrada estoy con mi amigo y compañero gerardo garcía aquí en el restaurante golden sea chinese esto es el poder de cancún un programa más de análisis plática informal formal seria comiendo nos vamos a comer hoy tenemos tofu este pescado dulce y una pasta con carne de res deliciosa un rico té hoy no es lunes hay que descansar si aquí estamos saludos a todos un saludo muy grande de cancún quintana ron su hotelera de cancún oye qué perspectiva tiene la gente sobre los diputados de morir mira hay que empezar yo creo que hay que primero contextualizar esto es en una legislatura la comienza el primero de septiembre ya en unos días de hecho los diputados federales y funcionadores hoy es el primer día en el que están llegando a tomarse fotos para la credencial y haciendo todos los procesos administrativos para el primero de septiembre exactamente ya en 10 días 10 11 días ya están ejerciendo como está la legislatura la legislatura suigénero bueno morena tiene el control absoluto de las dos cámaras tanto diputados como senadores y en el caso de de quintana ron todos nuestros diputados todos son de morena los diputados federales los cuatro de esta forma de llevar relativa y un plurinominal en este caso Luis Alegre son de morena y en el senado bueno los dos senadores de mayoría son de morena y la primera minoría es del PAN del PAN pero es de diferente mayoría de martínez entonces bueno habría que empezar con eso con una nueva realidad política algo que jamás había sucedido no hay un solo diputado mi senador del PRI por ejemplo lo cual es en quintana ron es algo histórico nunca había sucedido si ya se sabía que el PRI había perdido poder con esto pierde aún todavía más pierde más poder por supuesto porque no tiene representación en las cámaras no tiene representación legislativa y el control que tendrá en el congreso de Morena pues va a ser un control absoluto y vuelvo a decir lo mismo que hemos dicho en los anteriores programas obligar al gobernador por ejemplo a tener una estructura de una estrategia porque lo que han manipulado se aprueba los presupuestos por ejemplo para empezar ya fue el cumpleaños de gastronomía pero otra vez o sea está cerca de alguien que ya todo el mundo está haciendo gobernadora a Luis Alegre si ya ya me tocó ver esa futuriada todavía está muy muy lento colegas periodistas políticos ya le llaman a Luis Alegre y prácticamente lo están impugnando como si fuera el próximo gobernador bueno es que habría que entender que la fuerza y el peso electoral que tiene Morena hoy es inmenso y si lo va a ganar el congreso local en el 2019 más y el liderazgo que tiene Luis en ese sentido es innegable aunque bueno también está Maribel Villegas que no creo que se la deje muy fácil pero bueno no tiene ni los contactos ni el apoyo ni el respaldo que tiene Luis pero bueno eso yo creo que es futuriar mucho en sí también no es del tema ¿no? pero pero ¿quiénes son los diputados de Morena? que ganaron en Quintana Roo incluyendo el de representación proporcional bueno vamos a describir a los diputados de Morena bueno sí está está por una están todos bueno exceptando ¿cómo se llama la diputada por el excepcional? este no fue Adriana Adriana por el 1 Mildred Ávila por el 3 Jesús por el 4 por el 2 y por el 2 perdón y Patricia Palma por el 3 Patricia Palma bueno todos tienen una peculiaridad ¿no? han pasado por el PRI han pasado por el PRI bueno Pati no no de aquí ¿no? porque ella ella es la esposa de Artino Camar y bueno participaba como su esposa ¿no? prácticamente sí 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 pero ella quizás sea la única que no pero los demás han tenido pasado en el PRI y una presencia en el PRI pues evidente ¿no? Chucho fue hasta hace poco subsecretario de gobierno con Camilo Torín Mildred toda su carrera en el PRI Adriana Teisier si bien no había hecho carrera política abierta fue regidora por el PRI y bueno todos tienen una trayectoria priista y hoy es morena ¿no? en temas legislativos Mildred Ávila se puede decir que es la que tiene más experiencia ¿no? yo te podría decir que Mildred y quizás también podría decir que Chucho que Jesús sí pero más Mildred o sea de todos de todos Mildred Ávila es la que tiene más experiencia en temas legislativos ha sido dos veces diputada exactamente participó creo que también dos veces como este sí con Carlos pero no se me equivoco sí y bueno pues es una líder social que todo el mundo conoce pero después de Mildred sigue Jesús por con su experiencia sí que también ya fue diputada en el caso de Adriana bueno pues no es por hablar mal pero es un tema muy capaz en muchas cosas pero bueno la experiencia legislativa no la tiene habrá que esperar que la adquiera muy rápidamente en el caso de Adriana y en el caso de Patricia no la verdad no no veo por dónde no y en el caso de Luis Alegre si bien ha sido un empresario de toda su vida en un empresario agrofónico exitoso estuvo en Google también la compañía exactamente tiene una trayectoria privada fuerte pero bueno es un hombre inteligente entiendo que por ejemplo está buscando en algún momento o algo llegar a la comisión de turismo y a la comisión de comunicaciones infraestructura vamos a ver qué pasa perdón no te preocupes es que me comí unas cositas de este si no tenía este y ya pedimos de todo ¿te dio un poco de agua? ahorita estoy bien gracias el asunto es que bueno vamos a tener una legislatura subgéneris y unos diputados que van a ser política sí claro evidentemente aunque con recursos propios prácticamente no se supone pues sí pero el congreso es una caja de resonancia política una plataforma muy fuerte o sea si se sabe mover bien bueno de todo el tema de los recursos aunque en el menor yo les dije que no va a haber moches ni nada ni van a bajar esos recursos ni gestionar y todo lo van a gestionar ellos pues también es cierto que ellos van a tener una influencia grande en el reparto de recursos de presupuesto para el estado y pues que van a hacer política van a hacer política eso es un hecho o sea van a hacer política pensando en principio que aunque estén en México y estén en San Lázaro que deben de ganar el congreso el próximo año el congreso local ni enfilarse a la gubernatura en tres años ¿no? en cuatro años pero eso es bueno en tres años enfilarse eso es evidente que así sucederá en el caso del Senado cuando tenemos a Maribel Villegas que tiene experiencia con política ha estado en muchos cargos políticos ha cruzado por todos los partidos ella ha sido priista panista verdeecologista todos ella la parte que decían que ya ya había alcanzado el quinto partido a diferencia de los partidos y este ese es Maribel y bueno José Luis Pech que es un hombre con una trayectoria política muy amplia más bien administrativa ¿no? sí pero bueno tiene muchos años en esto ¿no? ha sido secretario de gabinete también el estado de RIC también y bueno después de entrar el gobierno con Hendrix sí y que bueno tiene su corazoncito que siempre le ha latido el corazoncito por hacerse gobernador lo cual no le ha funcionado ¿cuál fue el candidato a gobernador en la elección pasada? entonces pues ahí lo tenemos esa es nuestra baraja en el Senado y no llegó nadie más Eduardo Germán Tienes Arcila que esperaba llegar no fue ni nomina no llegó tampoco del premio y no llegó nadie entonces pues ese es digamos que el contexto ese es el team ¿qué va a hacer cada uno? pues aventurarse es muy difícil todavía yo creo que Mildred se va a meter a muchos temas políticos y de la mujer ese tipo de comisiones yo creo que es algo donde siempre ha estado muy metida perdón y va a estar va a estar muy involucrado en esos asuntos el caso de Luis Alegre pues porque yo sé que está buscando tanto la comisión de turismo como un espacio en la comisión de infraestructura y comunicaciones está muy interesado en el tema del puente del puente del Tren Maya y el puente también que es un tema que no está ahorita entre en la mesa van a ponerlo tarde que temprano el puente que va a cruzar que debe cruzar de la Colosio hacia aquí al bulevar Cuculcán para poder desahogar todo el tráfico que se hace a todas horas todos los días en las materias de campo y creo que el liderazgo de la bancada lo va a llevar este lo va a llevar este Luis Alegre ¿tú crees? sí 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 creo que él va a ser el que lleve liderazgo formal y informal sí claro no hay como tal una coordinación regional sí tiene que haber una coordinación regional no 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 hay representación del Estado sí pero tengo entendido no sé corregirme yo tengo entendido que no se nombra un coordinador del Estado como tal sí se nombra sí todos los clientes se han nombrado un coordinador de la bancada de Quintana Roo o de Ciudad no necesariamente es el que lleve liderazgo siempre pero pero sí se nombra ¿no? este si es algo que existe pues eso le va a dar mucha fuerza a Luis ¿no? muy probablemente sí muy probablemente sí le da mucha fuerza ¿cuál es el perfil de Luis Alegre? yo yo la verdad no le he tratado personalmente sé que es un hombre con formas muy muy similares a las de su padre donde la zona ve callado reservado observa escucha sonríe no le conozco habilidad política perversión de esas formas tradicionales de hacer política no lo veo más como un hombre que viene de la IP y que se involucró en la política con muchas maneras de la IP con un pensamiento mucho más de la iniciativa privada que del gobierno mucho más o sea tú hablas con él y te plantea los proyectos como términos como la utilidad y el beneficio ¿no? o sea sí, sí, sí entonces hay términos empresariales exactamente exactamente entonces creo que es un hombre que aparte tiene mucha experiencia tiene los contactos tiene una cercanía con el hermano López Obrador por su padre brutal y bueno eso ayudará en gran medida y por Dios o sea la familia son los que afuntalaron hasta donde yo sea a Mara Lezano ¿no? sí sí entre ellos ¿no? o sea hay varios hay varias familias que le ayudaron pero pues sí por supuesto muchos argumentan que esta legislatura es el preámbulo para las presidencias municipales próximas y la gubernatura digo está muy poco lejano pero aún así yo creo que yo creo que sí perdón estoy aquí quitándolo es una manía que tengo muchas manías pero tú sí cantas entonces yo para completar el chivo yo sí quiero si no las cuerdas vocales se mueran y uno vive de la voz oye aquí lo lamentable Gerardo es que lejos de que se estén se estén sentados pensando cómo van a gobernar desde la legislatura pues están sentados planeando cómo van a suceder a Mara Lezano a Carlos Joaquín pero yo te digo que es muy es muy prematuro o sea yo sí creo que la ambición política existe es normal hasta cierto punto es normal o sea y más en las condiciones con las que ganar y más en las condiciones en las que se encuentra el Estado en la parte política no tienes un gobernador que tenga un equipo muy fuerte no tiene partido para empezar exactamente entonces pues los vacíos en política siempre y en todo siempre se llaman entonces por ahí podemos tener algo muy claro ¿no? pues todo pinta entonces a que esos legisladores van a hacer lo que de alguna manera era el viejo primo levantar la mano aprobar las iniciativas del presidente yo no veo que el hueco le va a decir que no al presidente o sea no veo volvimos al ayer pero con otra o con otra o sea no, no, no esto está muy interesante y a veces puedo decir que muy lamentable pero bueno es lo que hay es lo que es así le dieron el mandato en las urnas así es no podemos ser nada nada más que esperar que las iniciativas que se envíen sean iniciativas lógicas a la oposición no le va a alcanzar este echarse para para adelante y evitar que pasen pero también habrá que ver algo fundamental puede haber y seguramente va a haber un desgaste muy fuerte claro hay muchas promesas de campaña que son imposibles de de que se cumplan hay que ver simplemente ahora ahorita mucho del desgaste el presidente electo tiene un desgaste fuerte ha tenido un desgaste fuerte por varias de las ambas sociales sin haber tomado protesta o sea tiene un desgaste muy fuerte entonces habrá que ver o sea decir ya desde ahorita decir es que Morena va a ganar todo yo creo que es muy adelantado habrá que ver que pase por ejemplo el desencanto de Chetumal Chetumal se desencantó con el gobierno actual porque porque no se cumplieron algunas cosas que se prometieron y porque también muchos chetomareños creyeron que que las oportunidades que no habían tenido Juan Roberto Borges les iban a tener y el gobierno no está para para regalar dinero para abrir plazas o sea eso es una realidad en el caso y lo demostraron votaron por Hernán Pastrana por favor o sea yo no tengo Hernán Pastrana es un hombre muy respetable pero pero o sea sí en las nuevas generaciones no lo conocen o sea votaron por Morena y y en este caso o sea el desencanto lo manifestaron otra vez en las urnas en Chetumal hay una hay una expectativa muy grande de que la sectura aunque sea una medida que yo he cuestionado y la otra vez pensamos que por eso en Chetumal no son muy delagrados muchos Chetumal ellos pero yo creo que es mejor tener una economía que sea porque cuyo sea la inversión y no la burocracia pero bueno es otra cosa lo que me refiero es que muchos están esperando que la sectura se vaya para allá piensan que eso les va a levantar la ciudad lo cual no es cierto pero bueno tampoco es que va a ser posible mandarnos claro o sea y entonces se volverán a desencantar muy probablemente o sea el desencanto que exista con el hermano López Obrador va a ser fuerte aunque estén cambiando las cosas o sea que está pasando hoy con lo lo de la maestra y lo estén bueno yo lo sé de la maestra y lo estén con lo de la maestra también la pilla o sea hoy levantarse en esa conferencia como la gran víctima o sea terrible pero bueno cual es la lectura que se le da que fue un pacto con Andrés Manuel que se dijo antes de que empezara la campaña incluso entonces son cosas que al final de cuentas no gustan o sea yo creo que el gobierno López Obrador si bien entra un bono democrático enorme su desgaste también es fuerte entonces habrá que ver por eso decir desde ahora que de ahí van a salir los candidatos a presiones municipales no lo sé no claro por eso que decía hay mucho triunfalismo y y las los planes las perspectivas no van en función de hacer una labor legislativa eficiente real para darle resultados a esas promesas de campaña que hicieron porque la promesa de la inseguridad de acabar con la inseguridad en Benito Juárez por lo menos no fue solo de Madre Sán también fue de los candidatos a los candidatos pero es que eso es un error de ellos ellos que pueden hacer o sea lo que tú quieras pero es parte de claro pero sí claro eso es un error de ellos porque un diputado ahora sí sí pueden hacer cosas a lo mejor no en materia policiaca pero sí en materia social los legisladores pueden organizar a la gente para poder de alguna otra forma llevar acciones preventivas hacia su seguridad no lo sé yo creo que yo creo en un parlamento diferente creo que la función del parlamento es hacer leyes o sea no es hacer gestión social o sea para eso está el poder ejecutivo a través de sus instancias correspondientes los diputados están para hacer leyes leyes que beneficien a la comunidad presupuestos que sean lógicos o sea si sigue Quintana Roo recibiendo tres centavos de cada peso que mandamos a la federación pues va a seguir siendo un estado que necesite recursos pues va a saber que esos legisladores van a estar organizando las consultas públicas de Andrés Manuel y van a estar haciendo ese tipo porque van a ser política así es a mí me gustaría más verlos promoviendo y proponiendo que se incremente el presupuesto para el estado por ejemplo o sea no quiero estarlo viendo como la iniciativa que mandó al Senado todavía a la la próxima directora de la tonada de esta manera de retirarle los fondos al Consejo de Promoción para dárselos al Instituto de la Ciudad de Migración yo no quiero eso no claro no o sea yo quiero que estén planteando cómo darle más recursos a una industria que le genera a este estado la razón de una economía si bien no es bollente para todos pero sí da empleo para todos pues eso pueden hacer pueden aumentar los recursos para seguridad y poder hacer realidad lo de la oferta de las cámaras que deberían de tener todas las sedes esto es en el tema presupuesto ahí sí ahí sí pero lo de la gestión social que sus casas de apoyo y sus casas grilla eso es grilla y tiene cosas y cosas de nosotros los recursos públicos o sea si no lo pueden obtener de congresos pero lo van a pedir a los presidentes municipales o al gobernador pues sí pero si el gobernador se los da ya no hay un gobernador que esté hay que ver si se lo da hay que ver hay un gobernador que no tiene dinero y dos hay un gobernador que no tiene diputados que sí por ejemplo el caso de la cercanía que tuvo con lo que tiene por eso pues es evidente no tiene diputados federales pero precisamente por eso necesita aliarlos entonces de ahí lo van a querer agarrar no dudo que Luis Alegre va a ser un aliado al gobernador no dudo que Chucho Pono va a ser un aliado al gobernador tampoco dudo que Milber o que Adriana o sea no creo que también pero hay un asunto aquí que no puedo buscar deber ellos están en un partido cuyo liderazgo es vertical o sea es lo que diga Andrés Manuel si y si Andrés Manuel dice no me gusta que se junten con él adiós o sea pero son son perversos algunos no crean van a simular y todo tienen que sacar tajada de alguna parte donde van a sacar todo lo que le van a quitar pues yo quiero pensar que si o sea es lógico que van a buscar el recurso de estar el tren de vida que algunos tienen o sea el tren de vida político o sea por ejemplo yo no veo a Maribel haciendo política sin dinero no o sea digo la próxima senadora pues ha hecho política con dinero o sea claro y mi buena medida con dinero de la federación siendo delegada del Cedesol o sea sus amigos políticos siempre le han financiado suena hay uno que que conocemos varios que que está acusado en las tinieblas de que le está atrás de ella no sé si la financiera la hayan financiado pero bueno de que políticamente se ha operado en su favor sí claro y no digo más porque dicen que es un teatro sí no digo más porque luego dicen que 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 uno difama pero pues no digo yo creo que en la clase política hay muchos de los está documentado además pero dice que saben quién es quien está detrás de Maribel en un arriesgado arriesgadísimo proyecto sí porque es ir en contra del gobernador porque Maribel es la única la única la única política o el único político en este caso la única política que abiertamente se ha enfrentado al gobernador que los pequinos sí en campaña se le fue a la yugular y no la veo en un ánimo colaborativo ella cree que incendiando el estado y peleándose con el gobernador va a ser carriante al gobierno sí entonces bueno ya se ve ella ya dice que va a ser la gobernadora pero bueno todavía falta muchísimo en el caso de Pech no yo creo que Pech Pech es un hombre razonable Pech es José Luis es un político muy viejo ya muy curtido y no come lumbre ni la va a comer con Andrés Manuel no ni la va a comer con el gobernador no come lumbre no tiene por qué no dicen que que parte de las negociaciones que se hacían las hacía él o sea él tiene esa facilidad de sentarse con con el con Dios y con el diablo habrá que ver qué papel juegan otros actores que si bien están en el congreso dentro de Morena en el estado si Emiliano Ramos como se especula se va para Morena y se convierte en un solo líder respecto de Morena habrá que ver los pactos y alianzas que tenga el gobernador pero el gobernador tiene que ser en este momento en esta aventura un animal político si no lo van a desgastar se lo van a comer los Morena los Morenistas los Morenistas y el estado no va a tener lo que necesita para volver a comer era lo que decíamos la semana pasada tiene que haber un cambio de actitud tiene que haber mucha habilidad por parte del gobernador Carlos Joaquín tanto para saber controlar y dirigir a su gente como para recuperar esa fortaleza que fue perdiendo por circunstancias que quizás a lo mejor usara parte de un proyecto un plan que a lo mejor no le salió pero que sin embargo le quedan cuatro años todavía para que él pueda replantearse y ponerse al nivel y salir a iros o vaya puede puede no yo creo que yo creo que en su escenario demostró que sabe hacer política al ganar la gobernadora lo demostró porque la hizo de pizarrón la jugó de pizarrón o sea ese talento que tuvo al resistir al aguantar al tejer fino por acá tejer 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 mientras resistía los embates lo llevó a la silla de Chantanamá ¿verdad? sí claro este ese es el gobernador que tiene que existir ahorita porque no digo que si Andrés Manuel lo quiere o no lo quiere Andrés Manuel no quiere a nadie más que Andrés Manuel o sea todos los gobernadores van a tener que irsele a su bolita o sea es la realidad no hablo nada más de Quintana Roo sí hablo de todo el país el único que se ha enfrentado con ellos Javier Corral y bueno Aristóteles y Aristóteles sí no bueno y a mí ya no tampoco porque ya lo llevó y lo abrazó y lo acarició pues Aristóteles y Aristóteles ya se va pero Enrique Alfaro el que llega al Movimiento Ciudadano de Jalisco también ha dicho yo no le voy a hacer caso al delegado yo soy gobernador de un estado yo soy gobernador de un estado pero fuera de ellos nadie ni Murat ni bueno Alito como el de Campeche que se le fue el uso de la campaña y después ya se le cuadró es una cabra loca pero bueno es una cabra loca pero bueno fuera de eso no hay quien pues en síntesis lo que nos espera con los nuevos legisladores federales de Morena es pura grilla no nos espera yo creo que más que pura grilla sí pero nos espera lo que te pare por eso en lo local ellos aquí en Quintana Roo se van a dedicar prácticamente a esa grilla de diferentes formas hay quien teje una grilla muy fina muy elegante pero sigue siendo grilla y hay quien teje una grilla muy coloquial muy burla pero sigue siendo grilla y todo va en función de un próximo cargo por supuesto que todos están conscientes que lo primero que tienen que hacer es quitarle el congreso al gobernador y ya una vez que tengan el congreso y las tres presidencias municipales que tienen en su poder obviamente con el congreso en sus manos van a sumar aliados de aunque no sean de Morena los otros presidencias y de ahí van a van a tratar de colocar sus alfiles para entonces ellos yo también te acuerdo pero también hay un asunto que hay que ver hay naturaleza humana y Shakespeare lo planteó perfectamente este se van a dar con la cubeta o sea quien va a ser listo hasta el congreso mira tú nada más imagínate esto un Jesús Paul por ejemplo Jesús Paul que fue en contra de Mara en esta campaña o sea siendo del mismo partido político Jesús Paul apoyó a Isaac Añez entonces Mara va a gobernar Benito Juárez por Morena y Jesús Paul es el diputado por Morena del cuarto distrito que incluye Benito Juárez si Jesús Paul no tiene la habilidad de coordinarse de a ver si que de hacer las paces con Mara pues se va a desatar la guerra y a eso me refiero como que nos espera pura grilla bueno entiendo entiendo lo que dices claro no pero es que no el poder es el poder el poder no une el poder divide eso es un asunto de naturaleza humana y lo repito el poder divide entonces aquí todos ya se ven o sea con el manto protector de Morena todos ya se ven cuando ella se llame mi hay dos figuras claras en este momento que es una por un lado de Luis Alegre no Mara Mara no creo que va a llegar no yo creo que están coordinados aunque dicen que no este no no creo que hay una coordinación entre ellos y por el otro lado Maribel que tiene él trasdecía varios conspicuospiristas y poder económico y poder de activismo político y el feminismo político fuerte de personajes que en el pasado bueno eran los que mandaban si los que bueno piden de alguna manera todavía sus fotos si claro entonces quién va a poner las listas quién les va a hacer entre el mal observador el mal observador va a estar gobernando claro claro que lo verá claro que en algún momento dirá sí pero ya no es lo mismo ya no es el el hombre que que se la pasaba en campaña y que tenías una hora para verlo en su casa de la colonia de Roma ahorita es un presidente su agenda es diferente pues se nos va el tiempo rapidísimo ya se nos equipó el apetito casi sí esta vez viene con menos apetito que la vez pasada oye pues hay que agradecerle a Carlos Guillén el creador de la página El Poder de Cancún junto con Grupo Contrapunto estamos presentándoles este programa que se llama también así El Poder de Cancún coma con nosotros con Gerardo García y un servidor Jonathan Estrada aquí vamos a seguir nosotros en Golden City Chinese o donde nos permitan comer pero porque tenemos que comer siempre a las 2 de la tarde los lunes y los miércoles aquí vamos a estar y pronto más entrevistas así más entrevistas vamos a hacer eso es todo muchas gracias Buen provecho ¿Qué?